Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. En este video les voy a mostrar el programa que les mencioné. Este programa se llama Linky y es un programa muy bueno para utilizar con este sistema del input comprensivo. Así que es muy bueno este programa, tiene muchos idiomas que pueden aprender con este programa y creo que es una buena forma para comenzar aprendiendo idiomas. En este caso me voy a centrar en el sueco para mostrarles cómo funciona, pero tienen muchos idiomas. Si quieren aprender inglés, francés o otro idioma, el programa funciona muy bien. Así que les voy a mostrar un poco de qué se trata esto. Y recuerden suscribirse a mi canal, me pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como El Beto Logon y en mi podcast hecho en Suecia. Así que recuerden suscribirse para tener información actualizada de la cultura de Suecia o de, por ejemplo, esto, aprender idiomas, que es lo que voy a estar haciendo durante este año. Así que si les interesan estos temas, se registran ahí en mi canal de YouTube y van a recibir la notificación de cuando suba un nuevo video. Y vamos a comenzar con el programa, vamos a comenzar registrando una cuenta. Vamos aquí a registrar y puedes utilizar el Facebook, el Google o el Apple. Entonces ustedes eligen y también aquí te hace algunas preguntas si quieres registrarte de forma manual. Yo les recomiendo que utilicen el Facebook o el Google. Yo voy a utilizar este. Aquí voy a elegir uno de los mails que tengo para registrarme. Y aquí comienza una lista de preguntas y comienza preguntando qué idioma quiero aprender. Entonces voy a buscar sueco. mi nivel. Yo voy a poner que es principiante. Puedo poner mi nombre. Y le doy crear mi cuenta. Y aquí ya estamos en el programa. Aquí en el panel, donde está el panel del perfil, hay una guía para comenzar y pueden comenzar leyendo esa guía. Vamos a darle clic para ver de qué se trata. Y aquí tiene la guía de qué se trata. Está en inglés, lamentablemente. Para la gente que no sabe inglés, no sirve de mucho. Pero yo les voy a mostrar un poco de cómo funciona. Nos vamos al programa. Y lo mejor es comenzar con esta lección, que es el INCUE 101. Y lo bueno de este programa, la parte comprensiva del programa, es que ustedes pueden traducir completamente todo el texto que tienen al español directamente. Y también tiene la pronunciación de las palabras. Entonces ustedes pueden leer el sueco, pueden escucharlo y además pueden ver la traducción palabra por palabra o si quieren de todo el texto. Entonces vamos a probar escuchar. Esta es la primera lección de LINCUE 101. Le damos play. 1. Hej, hur mår du? Hej, hur mår du? Välkommen till LINCUE. Vad heter du? Du vill lära dig ett nytt språk. Bra. På LINCUE kommer du att lära dig. Du kommer att lära dig många nya ord. Du kommer att lära dig att förstå ett nytt språk. Du kommer inte att lära dig grammatiska regler. Du kommer att lära dig att njuta av språket. Det här är det bästa sättet att lära sig ett nytt språk. Det här är första steget om du vill tala ett nytt språk. Y aquí, como pueden ver, el texto hay varias veces repetido comer con la idea de que uno aprenda este verbo. Entonces te lo van a repetir varias veces y así son las otras lecciones también. Y como les digo, lo que pueden hacer ustedes es tener la traducción completa de este texto o de palabra por palabra. Y aquí puedo gestionar los diccionarios. Vamos a ver si lo puedo cambiar al español. Le damos aquí español. Sacamos lo de inglés. Yo pondría el lexin. Con esos dos yo creo que está bien. Vamos a ver si resulta esto. Y aquí está, como pueden ver, al presionar la palabra språk, aparece aquí la traducción que dice lenguaje. Así que está muy bueno este sistema. Y también, como les digo, pueden ver completamente la lista del texto traducido. Y como pueden ver aquí en traducciones pueden tener el texto completo traducido al español. Así que eso es muy buena opción. Y como les dije que ustedes tienen opciones para guardar palabras, tienen opciones para crear una lista de reproducción que está muy bien. Y aquí hay una guía de cómo agregar estas palabras a las listas de estudio. Estas listas las pueden estudiar después. Algo muy interesante de este programa es aquí en la reproducción. Aquí esta opción te permite disminuir la velocidad en la que está hablando la persona. Entonces es muy bueno eso si quieres practicar o escuchar mejor. Y como pueden ver aquí está a lo mejor hablando muy rápido para tu gusto. Y lo bueno de este programa que tienes que permite disminuir la velocidad de reproducción. Y en este botón ustedes tienen que presionar y les va a ir cambiando la velocidad de reproducción. Entonces lo vamos a bajar a 0,5 y le damos play. Y esa opción yo creo que es muy buena para las personas que están comenzando y quieren aprender o tienen el interés de aprender a pronunciar mejor el sueco y tienen mucho problema para entenderlo porque hablan muy rápido. Tiene esa opción. Así que tiene como les digo muchas opciones muy buenas este programa y las listas de audio. Si ustedes quieren guardar recuerden que pueden guardar los audios de las lecciones para escucharlas luego en el teléfono. Este programa tiene opciones premium también que ustedes pueden comprar. Primero decir que este video no está auspiciado por este programa es simplemente un buen programa que utiliza el input comprensivo y creo que es muy bueno para comenzar con cualquier idioma de hecho. Si yo lo pienso usarlo para aprender francés y pueden ver los precios aquí de los planes. Estos valores son en dólares. Así que para que tengan una idea. Y las opciones premium tienen esta opción que es el vocabulario ilimitado. O sea, ustedes pueden hacer listas con palabras ilimitadas para estudiarlas luego. Aquí tienen importación de lecciones también lo pueden hacer ilimitado. Importación, exportación de vocabulario si quieren agregar vocabulario al programa. Aquí también tienen acceso sin conexión en aplicaciones móviles. Tienen la opción de imprimir lecciones. editar las lecciones. Tienen actividades adicionales y estadísticas mejoradas. Y como les digo, yo les recomiendo que lo revisen. Es muy bueno este programa. Y aquí como pueden ver están todas las plataformas que soportan este programa. Tenemos las más comunes de teléfonos. El Apple Store y el Google Play. Y también lo que pueden hacer es descargar una extensión en estos exploradores de Internet. Y nada, les dejo aquí una buena alternativa para que comience sus estudios de sueco. Muy buen programa. Espero que le den una mirada a este programa. Como les digo, muy bueno para comenzar. Y también tiene opciones más avanzadas para los estudiantes que ya tienen mejor nivel. Que son intermedios o avanzados. También tienen lecciones. Así que esas opciones son muy buenas. Y eso sería por hoy. Recuerden suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Me pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como elvetologom. Y en mi podcast Hecho en Suecia. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.